Daniel Arenas también ha peleado pero por sus personajes y estar entre los bellos es un logro más. Mi personaje en esta ocasión fue un chavo, un tipo de circo que viene con su bicicleta, esas bicicletas que tienen la llantota grande y la chiquita atrás. Venía como saliendo de su vida de trabajo con su mochilita, con su bicicleta, iba o a descansar o a trabajar en otro lado, pero venía como con este mood de acabo de salir de trabajar o voy buscando a mi chica. Y un muchacho tan encantador como tú, tan guapo, tan responsable, ¿por qué no tiene novia? No te preguntas, me hago yo.